Y luego del control político al Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR, la presidenta de la Asamblea Departamental, Mercedes Rincón, ha sido clara. Se volverá a citar a la gerente para que entregue un informe detallado si el instituto puede ser viable o no, o si no se buscará la manera de liquiar al IDEAR. Los informes que presentan los gerentes del Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR a la Asamblea Departamental cuando hay control político es solo un copia y pegue porque son igualitos, preocupa los dineros que hay en los bancos. Primero que todo, revisar el tema del IDEAR, hemos visto los informes que nos han mandado los diferentes gerentes y realmente vemos que es un corte y pegue de cada uno de los informes que sin duda no traduce a qué se va a hacer con este instituto como el IDEAR. Hoy vemos que hay más de 27 mil millones de pesos en los bancos que generan una rentabilidad mínima si revisábamos cuánto es la proyección de 27 mil millones de pesos en un año, más o menos da de rentabilidad 11 millones, que justificamos que deben estar en manos de los productores, de los comerciantes, de mover esa economía del Departamento de Arauca que sin duda hoy nos están reclamando. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que citará nuevamente a la gerente del IDEAR para definir si se liquida o continúa. Nosotros consideramos que vamos a volver a citar a la directora del IDEAR para que en el corto tiempo nos diga cuál ha sido el avance de esto, si esto no se da pues revisaremos qué debemos hacer con el IDEAR, si debe continuar o si por el contrario debe liquidarse porque lo que no podemos seguir es comiéndonos el capital porque el gasto de todos los gastos del IDEAR pues son mayores a lo que realmente está produciendo. Ese sería el concepto de nosotros, también consideramos que ha sido muy difícil el cambio de los diferentes gerentes porque esto no le permite dar continuidad, cada uno llega pensando cosas diferentes y realmente lo que se debe pensar es en la propuesta de cuatro años de gobierno porque los gerentes pueden cambiar pero las instituciones tienen que seguir y hoy vemos que el IDEAR no es rentable para nadie. La líder política al referirse al personal que elabora en el IDEAR aseguró que se tiene que hacer algunos cambios internamente. Bueno, nosotros consideramos que en el tema del personal tienen que hacerse varios aportes o varios cambios en el sentido de que tiene que haber un control interno donde sin duda se le pongan metas a los funcionarios que están allí y si ellos no cumplen con las metas deben salir de esos cargos porque consideramos que el hecho no es llegar a cambiar a todo mundo sino por el contrario que el nuevo gerente que entra tenga la capacidad de liderar y de realmente ser un líder para hacer cumplir las metas, por lo menos decíamos en el tema de los créditos de educación. Vemos la baja cantidad que se ha colocado en los diferentes solicitudes que hacen a nivel de la educación. Yo me pregunto, ¿están saliendo a los colegios, a los grados 11 para promocionar este tipo de créditos? Porque es que el IDEAR hoy es una dependencia como cualquier banco que tiene que salir a buscar sus clientes y hoy lo que vemos es que no se está cumpliendo este objetivo. El operador, que en estos momentos el IDEAR tiene, no cuenta con el núcleo financiero para poder prestarle a los araucanos. Si realmente vemos lo de la capacidad financiera del operador es muy mínima, pero también estoy muy preocupada y le pedí por derecho de petición al IDEAR que nos informe de los créditos que tienen todas las dependencias del Estado como las alcaldías, la gobernación, Enelar, el hospital, la S, Moreno y Clavijo, que nos manden cuál es el soporte financiero que tienen estas empresas por los cuales les otorgó el crédito, porque para nadie es desconocido que los créditos que se hacen para el hospital es para tapar huecos fiscales y no realmente para que generen una rentabilidad para el mismo hospital. Si lo vemos en Enelar igualito, en el SERPA también. Entonces hoy no queremos que más adelante veamos que se sacó de un bolsillo a otro la plata y que realmente no hay unas garantías que les permitan asegurarle al IDEAR volver a recuperar esa plata de las diferentes instituciones. A la frase de la sugerente financiera, que prefiere que la plata esté en los bancos y no en las manos de los araucanos, así respondió. Pues consideramos que eso hace parte de la falta de compromiso de los funcionarios con el departamento. Por lo menos consideramos también la apreciación que se hace a nivel de lo que dicen, que todas las garantías que han puesto los diferentes acreedores que hoy se les ha vencido, tienen algunos bienes raíces. Ellos garantizan o ellos manifiestan que es mejor vender todos esos bienes raíces y no tenerlos ahí. Por el contrario, nosotros lo que pensamos es que los bienes raíces sí se valorizan y es lo único que a largo plazo tendrían una rentabilidad. Les hemos solicitado que revisen el tema de cómo podemos revisar un lote de esos y construir allí la sede del IDEAR, que dejemos de pagar 12 millones de pesos, que nos parece demasiado exagerado para la austeridad que debe tener una entidad como esta que está en un alto riesgo de ser liquidada. Entonces, lo mismo decimos a nivel de todos los municipios donde se tienen infraestructuras o propiedades que revisemos y construyamos estas diferentes sedes que les permitan avanzar en el corto, mediano y largo plazo. Muchos de los diputados del Departamento de Arauca nos explican por qué en estos momentos el IDEAR no es viable para el Departamento de Arauca.